¿Le dan miedo los tiburones? Es comprensible porque los tiburones tienen muy mala fama. Normalmente son descritos como animales violentos y sanguinarios, pero en realidad son mucho más frágiles y simpáticos de lo que pensamos. La piscina Caricia se ha convertido en la principal atracción del Museo Oceanográfico de Mónaco. El objetivo de su creación es mostrar al público que existen muchas especies de tiburones, no solo una. Algunos son grandes, otros pequeños. Algunos puede que más agresivos, pero la mayoría no son peligrosos para el hombre, más bien todo lo contrario. Los tiburones son frágiles porque son los mayores predadores, pero no tienen la naturaleza de un predador. Llevan organizándose 450 millones de años para ser extremadamente eficaces en la caza, pero no en la defensa. Casi todos los animales son capaces de reproducirse rápidamente, pero no los tiburones. Solo alcanzan la madurez sexual a los 10 o 15 años, en algunos casos. Así que por todo esto el tiburón no es un animal adaptado a ser cazado. Entre las 500 especies conocidas, una cuarta parte se encuentra en peligro de extinción. En todo el mundo, en un año, menos de 10 personas mueren como consecuencia de un ataque de tiburón. Mientras que los cocodrilos matan a más de 2.000 personas y los mosquitos a 800.000. Al mismo tiempo, la humanidad acaba con la vida de 100 millones de tiburones cada año. Para combatir la imagen negativa del tiburón, el Museo Oceanográfico de Mónaco apuesta por la colaboración entre la ciencia y el arte. La exposición Tiburones y Humanidad reúne las obras de 10 artistas chinos. De los 100 millones de tiburones capturados cada año, 60 millones son destinados al mercado asiático para realizar la famosa sopa de aleta de tiburón. Nosotros no queremos que prohíban la captura del tiburón. Nosotros damos la señal de alerta. No queremos que prohíban la sopa de aleta. Solo decimos que deberían establecerse unos límites. No podemos romper la cadena alimentaria. Cada día quedan menos tiburones. Yo personalmente no seguiría comiendo sopa de aleta de tiburón. Varias ONGs trabajan para reducir el consumo de la sopa de aleta de tiburón en China. Mientras, el comportamiento alimentario de estos predadores es razonable, además de esencial para los océanos, aseguran los expertos. Los tiburones se encuentran en la cima de la pirámide alimentaria de las redes tróficas de los océanos y en esa posición controlan, equilibran y regulan. Comen animales enfermos, por ejemplo. Se alimentan de manera que los diferentes estratos de las redes tróficas estén equilibrados. Si los tiburones desapareciesen, nuestros océanos estarían desequilibrados y progresivamente se llenarían de algas y de medusas. Un escenario que al artista Wen Feng le gustaría evitar. Una de sus últimas obras también forma parte de esta exposición que viajará a China en 2016. Un escenario Gracias por ver el video.